Influencia, inspiración Hoy dan vida a otra canción Y así poder olvidar Toda esta confusión La realidad golpea sin más Y siempre pierdo por normal Busco las luces del neón Una armadura y diversión Solo hay una vida que gastar Solo a mí me podría mentir Sintiéndome bien Dar un paso más y no pensar En los consejos sin valor No hay cadenas ni prisión En un sentimiento de ilusión Todo tiene su final Hay quien nunca empezó Morirá siendo uno más Aquí no hay marcha atrás Solo hay una vida que gastar Solo a mí me podría mentir Sintiéndome bien ¡Gracias! ¡Gracias! Solo hay una vida que gastar Solo a mí me podría mentir Solo hay una vida que gastar Solo a mí me podría mentir Sintiéndome bien ¡Sintiéndome Oh yeah! Sintiéndome bien Sintiéndome Sintiéndome Oh 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 Sintiéndome Bien 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 Bien.